de la ciudad de México. Sí, Ligia, muy buenas tardes. Igual para todos nuestros estimados televidentes. Y fíjense que sí, efectivamente, el día de ayer, martes, salió publicado un acuerdo de la municipalidad de la ciudad de Guatemala. Mucho ojo, porque esto de la exoneración va a aplicar a la ciudad, a todo lo que cubre la municipalidad de la ciudad de Guatemala. Y ese acuerdo sí establece una exoneración de multas, un porcentaje que en este caso es del 30% de exoneración de multas y 100% de exoneración de los intereses que hayan generado dichas deudas con la municipalidad. Entonces, para que lo tomen muy en cuenta, porque ustedes saben que esto es algo que ayuda mucho a quienes son propietarios de vehículos de cualquier tipo, para que cuando ya estén tramitando su calcomanía o su impuesto de circulación de este año, pues siempre se va por parte de la SATA a verificar que estén libres de multas de tránsito, en este caso de Metra, en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, Ligia. En este caso, licenciado, ¿qué pasa si en algún momento por un u otro procedimiento a algún automovilista le tuvieron que retirar su vehículo y tenerlos en depósito y que deben pagar una multa para poder sacarlo? ¿También ellos gozan de esta exoneración? Fíjese que ese es un buen punto que realmente vale la pena comentar y que efectivamente en el acuerdo lo dejaron incluido y se establece que todos los automovilistas que por alguna razón su vehículo se llevó a un depósito de los que tiene la municipalidad de la ciudad de Guatemala, hay una tasa que deben de pagar diario por los días que estén ahí en depósito y ese total de la multa se los están exonerando en un 90%, mucho ojo, un 90%. Lo que sí se pide es que el vehículo sea retirado al momento de aprovechar la exoneración y lo que van a pagar es solamente un 10%, pero sí tienen que retirar el vehículo al mismo momento. Lo que sí no le aplica es para aquellos vehículos que ya están en subasta, por alguna razón ya ahí esos vehículos, pues sí ya los tiene la municipalidad, pues en cualquier momento los han vendido a quienes hayan ofertado en subastas que se hacen de esos vehículos en determinado momento, Ligia. Hay que aprovechar entonces, licenciado, este descuento para poder realizar ese trámite que se tiene pendiente. Ahora bien, ¿y esta exoneración de multas aplican para las que han sido puestas en fechas recientes? Fíjese que eso hay que tomarlo muy en cuenta porque el mismo acuerdo establece que la exoneración no le va a aplicar en este periodo de tiempo que esté vigente la exoneración y ese periodo de tiempo es cabalmente a partir del día de hoy, 17 de mayo, al 31 de este mismo mes de mayo. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta porque no es demasiado tiempo, prácticamente alrededor de 15 días es lo que va a tener oportunidad. Así es de que, en nuestra opinión, pues evalúelo. Si tiene alguna de estas multas o algún vehículo en depósito, pues hay que aprovechar para poder tener, diríamos que todo saldado, en este caso con Emetra, de la ciudad de Guatemala, Ligia. Licenciado, podríamos repetir nuevamente cuáles son las fechas que van a durar esta exoneración y también explicar cuáles son esas multas que en muchos casos están en la vía judicial, que se complica un poco más el trámite. Exacto. Fíjense que, para hacer énfasis, las fechas que va a estar vigente la exoneración, de acuerdo a lo que establece el acuerdo, es a partir del día de hoy, 17 de mayo, al 31 de este mes. Así es de que tomemos muy en cuenta eso. Y si por alguna razón usted tiene un vehículo que, por la razón de las multas o de lo que tiene pendiente de pago por un vehículo que esté en depósito, ese cobro ya se lo hayan llevado a través de un juzgado, o sea que ya está en la vía judicial, lamentablemente ahí la municipalidad ya no puede hacer nada con interrumpir ese proceso y en ese caso no aplica esta exoneración que hemos mencionado. Entonces, tomémoslo muy en cuenta, por favor, y pues quienes puedan hay que aprovecharlo al máximo, Ligia. Perfecto. Muchas gracias, licenciado Sarat, por ampliarnos esta información. Es así, estimado televidente, como ya tiene usted información al respecto, si tiene multas aún pendientes en la ciudad, es un buen momento para que pueda ponerse al día, aprovechar de ciertos descuentos con las situaciones que ya nos mencionaba el licenciado Sarat. Con esta información vamos a la pausa. Enseguida tenemos más noticias.